En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, presentó una agenda a nivel nacional sobre temas transversales en base a las reformas estructurales, crecimiento económico y temas de estabilidad social, donde señaló que Oaxaca no será independiente. Son ocho temas transversales, que tienen que ver obviamente con reformas estructurales, con crecimiento económico, con la estabilidad, con fortalecimiento institucional, que tiene que ver con democracia, justicia, Estado de Derecho, combate a la corrupción, a la impunidad. Que todo este gran acuerdo del sector privado mexicano se tradujera, como te digo, en propuestas siempre, siempre anteponiendo el bien del país y de los mexicanos antes del sector. Y eso ha funcionado muy bien. Además, sobre las afectaciones al sector empresarial en el Estado por las protestas sociales, indicó que entiende la molestia de los empresarios. Sin embargo, dijo que desconoce la ley en Oaxaca, donde debería de haber una reforma constitucional para regir estas acciones. Pueda generar una agenda también compartida, con una visión compartida, donde todos estén luchando por lo mismo, donde el sector empresarial oaxaqueño sea un referente de toda la sociedad, de que unidos, de que trabajando, de que con una claridad de hacia dónde queremos ir, pues ayude precisamente a solucionar los grandes problemas de Oaxaca. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.